la propuesta en este curso es el desarrollo de cuatro tipos de estrategia cuatro tipos de estrategia que se desarrollará en una situación de aprendizaje una estrategia en otra situación aprendizaje dentro de mi programación otra estrategia diferente pero hay que tener claro estas cuatro estrategias esta es nuestra propuesta el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en problemas el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje servicio y estas cuatro estrategias siempre tendrán una estructura común aunque la secuencia de actividades es decir la finalidad de cada una de esas fases dependiendo de la estrategia va a ser distinta pero siempre va a ver una fase inicial de exploración donde se hace esa evaluación inicial y se despierta el interés del alumnado luego una fase donde el alumno aprende el conocimiento que necesita para resolver ese ese reto ese problema indagar sobre ese tema o dar un servicio a la comunidad esa fase se llama fase de introducción al conocimiento y ahí se estructuran esas ideas previas de la evaluación inicial se construyen nuevos conocimientos nuevos aprendizajes a través de actividades de indagación se organiza esa información y se produce la evaluación continua a continuación encontramos una fase en la que sintetizamos todo eso que hemos recogido toda esa información que hemos recogido para resolver esa tarea o para estudiar esa problemática creamos nuevas conexiones vale para organizarlo por ejemplo una actividad en la que se diseña un mapa conceptual o se estructura la información a través de un mural esas pueden ser algunos ejemplos en esta fase en esta tercera fase se recapitula y se expone y se ejemplifica a veces eso que estamos aprendiendo para por último establecer ese producto final en la fase de aplicación de lo que hemos aprendido esa transferencia que decíamos en bloques anteriores esa transferencia del conocimiento que hablábamos cuando hablábamos de la definición de situaciones de aprendizaje esa transferencia del aprendizaje o utilizar lo que hemos aprendido para ello que tenemos que hacer una actividad una propuesta donde en situaciones nuevas reales y diferentes el niño y la niña puede aplicar todo lo que ha aprendido en las fases anteriores a través de la secuencia de actividades y también que le permita comparar el punto de vista que tenía al inicio en esas ideas previas con el punto actual de vista que tiene a través de todo lo que ha aprendido aquí en esta fase se desarrollaría la evaluación final la principal característica que diferencia de las demás estrategias de indagación el aprendizaje basado en proyectos es que el objetivo la finalidad de esta estrategia es que el alumnado sea capaz de aprender investigar y profundizar sobre un tema concreto es decir sobre un centro de interés sobre un hilo conductor que puede ser por ejemplo los medios de comunicación el museo del carnaval por ejemplo las fuentes históricas o el patrimonio histórico artístico estos son sólo algunos ejemplos en cambio en el aprendizaje basado en problemas el niño y la niña indagan profundizan sobre un problema socialmente relevante un problema global o local puede ser local puede ser del centro educativo de la localidad puede ser regional puede ser del país o puede ser del planeta tiene que ser un problema que despierta interés en la sociedad que es controversial que es comprensible para el nivel de maduración y el nivel y el progreso evolutivo del niño y de la niña educación infantil y que no tiene pueden establecer en la etapa final propuestas vale a esas para solucionar ese problema pero no tienen que solucionarlo porque es un problema social vale que en el que podemos concienciar al alumnado como puede ser por ejemplo la sequía como puede ser por ejemplo el cambio climático pero no vamos a dar respuesta podemos establecer propuestas para mejorar esa problemática en el aprendizaje basado en retos si el alumnado tiene que establecer un resultado una resolución a ese reto por tanto tiene que ser un reto resoluble que quiere decir resoluble un reto a nivel de aula que se plantea a nivel de centro a nivel de localidad donde el niño pueda implicarse el niño la niña la comunidad educativa las familias puedan implicarse porque la implicación de las familias es muy importante en esta estrategia vale puedan indagar sobre esa problemática pero resolverla y normalmente su característica principal también es que se fomenta el uso de las ti es decir el proceso de resolución hasta llegar a ser producto final aplicable y resoluble siempre se utilizan las ti para comunicar el proceso y el resultado puede ser a través de un vídeo puede ser a través de un blog puede ser a través de una página de facebook puede ser a través de la página web del centro educativo pero siempre hay herramientas que permiten la comunicación vale no sólo para que el alumno y la el alumnado aprendan vale información sino para que el alumno pueda ser un prosumidor un productor y creador de contenido para exponer a su comunidad educativa o a su comunidad familiar o a la localidad el proceso de resolución de ese reto y por último el aprendizaje servicio es la combinación entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos pero esta resolución que se lleva a cabo porque en el aprendizaje basado en retos ya hablábamos de que hay una resolución factible esa resolución tiene que implicar vale y dar un servicio a la comunidad es decir es un aprendizaje a través de la de la experiencia donde se une tanto el aprendizaje como el compromiso social vale no es una metodología nueva porque la combinación de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos sólo que esa resolución se aporta a la comunidad se le da ese servicio por eso se llama aprendizaje servicio a continuación veremos un ejemplo de cada una de estas estrategias como podemos ver en pantalla un ejemplo de el aprendizaje basado en proyectos sería por ejemplo el hilo conductor de la biodiversidad canaria un aprendizaje basado en problemas sería el cambio climático un aprendizaje basado en retos sería construir un itinerario de viaje o construir un diseño para una salida de campo y realizar esa salida de campo y por último el aprendizaje servicio sería por ejemplo salvaguardar un bien patrimonial que eso puede ser como hemos dicho la unión del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos el aprendizaje basado en proyectos ya el estudio de ese bien patrimonial vale y el reto sería salvaguardar ese bien patrimonial y porque es un servicio porque le estamos dando ese servicio a la comunidad a nuestra comunidad a la comunidad no sólo cultural sino a la ciudadanía porque el patrimonio es de todos esto es todo lo relacionado con el bloque 3 espero que indaguéis mucho más a través de la presentación de contenidos y del material complementario de consulta que realicéis las actividades de este bloque y nos vemos en el siguiente y último bloque de contenidos muchísimas gracias por estar aquí